Yo, pensando tanto, llorando tanto, volando tan alto Todo es seguro, los pies en el techo, las manos al sexo, los sueños al aire Entre sombras, siluetas y risas, tu nombre llega y extraño tu boca Tus manos, tu pelo, tus ojos, tu tacto, tu sonrisa Miro la luz, ya sabes, te pienso, ya sabes, me quiero, ya sé que me odias Hoy te pienso, ya no te amo, adiós preciosa, eres unido Entre sombras, siluetas y risas, ya no te tengo, eres recuerdo Eres fantasma, eres su brisa, eres su brisa Hoy te pienso, ya no te amo, adiós preciosa, eres unido Entre sombras, siluetas y risas, ya no te tengo, eres recuerdo Entre sombras, siluetas y risas, ya no te tengo, eres recuerdo Eres fantasma, eres su brisa, eres su brisa Siempre fuiste el ejemplo más claro de mi tristeza Y tu recuerdo me hizo vivir la más triste de todos los tiempos Acordarme de ti era suficiente para ahogar a la Atlántida Para lucidar mi monstruo entre lágrimas y maduradas Me obligaste a escribir los versos más cursi Los más desparudos y vacíos que mi pluma haya derramado Hoy que te mato, que por fin te mueres Me tranquiliza saber que nunca aprendiste a resucitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!